¡Hola, hola chulas! Bienvenidas un día más al canal. Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy estaré realizando un maquillaje dramático, así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este videíto para que lo realicemos. Antes de comenzar este video, mis niñas, si aún no lo han hecho y son nuevas por mi canal, les invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ahora sí, mis muñequitas hermosas, vamos a comenzar. Ok, mis chicas, voy a comenzar aplicando mi corrector de E.O.F. en el número 16 por todo mi párpado. Recuerden, mis muchachas, que ustedes pueden utilizar este o cualquiera que ustedes quieran. Solo recuerden, mis niñas, que si el corrector no tiene acabado mate, lo tienen que sellar con un polvo trascosito. Yo con este no tengo problema porque si es acabado mate, entonces yo aplico directamente la sombra. Ok, chicas, para este maquillaje estaré utilizando estas dos paletas. Estuve checando y no encontré en una sola paleta la gama de colores que voy a estar utilizando, así que pues por eso me tocará usar estas dos. Ok, chicas, voy a estar utilizando la paleta de Ace Beauty y voy a pasar a utilizar el color Jay Break. Este, mis niñas. Y ese va a ser mi color de transición. Lo voy a estar aplicando. Y de antemano, disculpen por los ruidos que está haciendo mi nena. Bueno, vamos a comenzar. Y voy a estar aplicando mi primer color de transición que sería el tono Day Break de la paleta Ace Beauty. Es un tono amarillo, chicas. Y lo voy a estar aplicando directamente en mi cuenca y lo voy a estar subiendo un poco hacia arriba. En movimientos circulares y de parabrisas, ok. Ok, chicas, voy a pasar a aplicar un poco de cinta adhesiva en los laterales de mis ojos. Yo no sé por qué siempre cuando hago este tipo de maquillaje se me olvida aplicar la cinta, chicas. Pero bueno, acá la estoy aplicando ahora mismo. Lo voy a estar aplicando en mis dos ojos, chicas. Recuerden siempre quitar exceso de pegamento para que no se vayan a lastimar. Ok, chicas, voy a seguir aplicando mi color de transición. De la misma manera. Voy a ir aplicando de poquito a poquito hasta llegar a la intensidad que quiero. Ok, chicas. Si está ya el color que quiero exactamente. Ahora voy a pasar a hacer lo mismo con mi otro ojo. De la misma manera. Recuerden tomar su tiempo a la hora de difuminar, chicas, por favor. Si no difuminamos bien nuestras sombras, no se verá lindo el acabado, chicas. Como pueden ver, chicas, estoy aplicando el color desde afuera y lo estoy llevando hacia adentro. Ok, chicas. Ahora voy a pasar a utilizar la siguiente paleta que es la de Morphe en colaboración con Manny Moab. Y voy a pasar a utilizar este color, chicas. Es un color morado con un subtono vino, chicas. Y lo voy a estar aplicando con esta brocha. La que estuve utilizando para poner mi color de transición fue esta. Un poco más sueltita, chicas. Y ahora voy a estar utilizando esta, que es un poco más cerradita. Pero también sirve para difuminar. Esta se parece mucho a las lenguas de gato, chicas. Pero no es una lengua de gatos. Esta es para difuminar. Ok. Como pueden ver, este es un color un poco intenso. Antes de aplicarlo, le voy a estar quitando un poco de exceso. Y lo voy a estar aplicando donde va mi cuenca, exactamente, chicas. Un poco más abajo del primer color de transición. Lo voy a estar aplicando directamente donde va mi cuenca, chicas. Para ir marcando un poco de intensidad y de profundidad al ojo. Siempre lo voy a ir difuminando, chicas. Muy bien, para que se enteren los dos colores. Y que no nos vaya a quedar ningún manchón. Por eso tenemos que difuminar perfectamente bien los colores. Este color lo voy a estar aplicando de la misma manera. En movimientos circulares y de parabrisas, chicas. Y lo voy a estar llevando hacia afuera. Ok. Recuerden ir aplicando de poco a poco el color para llegar a la intensidad que quieren. Yo en esta ocasión, chicas, voy a estar aplicando un poco más. Porque, la verdad, sí quiero un maquillaje bien dramático el día de hoy. Así que sí, chicas, voy a estar aplicando un poco más. No tengan miedo, chicas. No tengan miedo de maquillarse dramático. De utilizar colores, chicas. Hay que salir de nuestra zona de confort y experimentar nuevas cosas. Saben, yo antes, hace unos años atrás, a mí siempre me ha gustado maquillarme. Siempre, siempre, siempre. Pero, antes, no. Me daba miedo, chicas, utilizar un labial rojo, un labial dramático, chicas. Que llamara la atención. Me daba miedo. Pero me encantaba. Me encantaba ver a otras chicas utilizarlo. Hasta que un día me dije, no. Y fui, lo compré y me lo puse, chicas. Y me sentí ahí, toda diva. Y recuerden que el color lo estoy llevando hasta bien enfrente, chicas. Hasta bien acá, miren. Así en donde se pone el contorno de la nariz. Ok, chicas. Ya ahora sí, ya más o menos está la cosa. Ahora voy a pasar a limpiar todo mi párpado, chicas. A marcar mi cuenca. Y lo voy a estar haciendo con el mismo corrector que apliqué anteriormente. Con el corrector de E.L.F. Y lo voy a estar aplicando con una brocha súper fina, chicas. Yo, toda mi vida, chicas. He visto tutoriales en YouTube de cómo maquillarte. Toda mi vida los he visto. Siempre he visto, chicas, que las youtubers, la mayoría, utilizan estas brochas. Antes yo lo hacía. Pero nunca, nunca, jamás me quedaba la cuenca marcada. O sea, sí me la marcaba, chicas, así. Pero me quedaba, no me quedaba parejo. Siempre me quedaban como brumitos. Y era muy fastidioso para mí. Hasta que un día vi, me encontré un video que una muchacha estaba utilizando una brocha así. Y pues decidí también a intentarlo. Y es de la única manera que yo me la puedo aplicar. De la que yo puedo marcar mi cuenca, chicas. Así que pues ahí les dejo el tip. Si no pueden, con esta brocha, inténtenlo con una así. Y verán que se les hará más fácil todo. Yo aplico mi corrector en mi mano, chicas. Y voy a estar cogiendo un poco. Y ahora sí. Voy a empezar a marcar mi cuenca. Desde aquí, chicas. De esta manera. Esta cuenca la voy a estar haciendo un poco. Elevada, chicas. Hacia arriba. La voy a estar marcando así, chicas. Voy a ir cogiendo cada vez un poco más de corrector. Y lo voy a estar marcando así, hasta la parte de afuera. Así exactamente. Ok, chicas. Ya que tengo mis ojos así, voy a pasar a limpiar todo mi párpado con un cotonete y el agua de nitrógena para remover mi maquillaje de esa zona. Voy a estarlo limpiando así, chicas. Voy a estar limpiando así, chicas. Una mano acá tiene los zapatos, chicas. Una mano acá tiene los zapatos. Para rellenar todo mi párpado con corrector, ¿ok? Voy a rellenar de esta manera, mis amores. Y lo estaré llevando hasta donde marqué mi cuenta, ¿ok? Lo estaré aplicando a toquecitos para que quede uniforme el corrector. Para que no queden grietas. Y ahora voy a pasar a perfeccionar con la esponja, chicas. Ahora voy a estar haciendo lo mismo acá, chicas. Ok, chicas. Ya que tengo mis ojos así, voy a pasar a aplicar el mismo color a morado. Y lo voy a estar aplicando con esta brocha, chicas. En esta zona de aquí, chicas. Voy a estar dejando más o menos un espacio. Una línea, chicas. De esta manera. Voy a ir aplicando el color poco a poco. Y con mucho cuidado, chicas. Para que, pues, la línea me quede lo más pareja posible. Se preguntarán que por qué pasa a limpiar todo mi párpado, chicas. Si va a aplicar el mismo color. Lo hice, chicas, por la razón que ya una vez había hecho un maquillaje así. Y cuando me apliqué la sombra en mi párpado. Después que había marcado la cuenca. No me quedó uniforme el color. Me quedó como manchones, chicas. Y no se miraba bonito. Entonces, esta vez decidí limpiarlo de una vez. Y aplicar el color. Para que vaya quedando uniforme. Chicas, ahora voy a estar marcando la línea que había hecho anteriormente. Porque como pueden ver, cuando apliqué la sombra. En el párpado, pues, como que se escondió un poco, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es marcarla, chicas. Entonces, como pueden ver, no estoy aplicando exceso de corrector. Para que no se me vaya a arruinar. Simplemente estoy aplicando un poco. Y marcando la línea que ya había hecho anteriormente. Ahora voy a estar utilizando este pincel en forma de lápiz. Para perfeccionar muy bien el color morado que estuve aplicando. Ok, chicas. Ahora pasé a utilizar un pincel super finito. Para hacer una línea como un delineado más o menos. Con corrector. Ahora estoy limpiando el área con un cotonete y un poco de agua de neutrógena. Y pasé con una brocha de lengua de gato a perfeccionar muy bien el área con corrector. Ahora cogí un pincel limpio. Este pincel es igual en forma de lápiz. Y estoy aplicando el color amarillo que apliqué al principio. En donde me hice la línea con el corrector. Y ahora pasé con una toallita desmaquillante a perfeccionar y a limpiar muy bien esa área. Ok, chicas. Ahora voy a pasar a terminar mi parte de abajo de los ojos. Voy a estar utilizando el mismo color. El mismo color morado. Y lo voy a estar aplicando. Acá directamente. Muy cerca. Lo más cerca que se pueda a mis pestañas, chicas. Ok. Y lo estoy aplicando con este pincel. Ok. Ok, chicas. Ahora me voy a estar yendo con otro pincel. Para aplicar pues el color Daybreak de la paleta Ace Beauty. Más abajo. Ok. En esta zona. Voy a hacer como un difuminado, chicas. En esta zona, ok. Ok, mis muñequitas. Este fue el resultado de mi maquillaje. La verdad es que yo espero que les haya gustado mucho, tanto como a mí. Y por favor no te olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones y de seguirme en todas mis redes sociales para más contenido. Y por favor no te olvides de darle like y de comentar en este videíto si te gustó. O si prefieres un maquillaje en específico. ¿Significaría mucho para mí que lo haga? Y ahora sí, mis niñas. Nos vemos en un próximo videíto. ¡Suscríbete al canal!